Kenny's Palacios Wandanara Separación Wandanara y Kenny's Palacios Wandanara se sinceró y reveló que sintió al descubrir. Que tenía leucemia Wandanara y Mauro Icardi vivieron un encuentro con L, Gante, el incómodo momento Wandanara causó. Furor con el lanzamiento de su nuevo tema Money Noticias Festival de la Pizza, cinco combinaciones originales para probar Marie Claire. Beyoncé revoluciona la música, el éxito que nació tras el rechazo de la industria del country caras Jimena Baronce. Metió de lleno en la polémica de la corona británica y Kate Middleton para brisas así sería la nueva generación de. La Renault Loroche compartí esta nota que Kenny's Palacios trabajó para Wandanara durante mucho tiempo. El maquillador cumplió el rol de estilista y asistente. Forjando también un fuerte vínculo de amistad con la ahora cantante, pero en el último tiempo no han sido vistos juntos y se conocieron las razones de la separación. Fue en una entrevista en Instagram con Aníbal Pachano que Palacios habló de su presente, reconoció las decisiones laborales que. Ha tomado y confirmó que desde hace un tiempo ya no trabaja para la esposa de Mauro Icardi, quien está más enfocada que nunca en su faceta de cantante. —¿No estás con Wanda? —le preguntó Pachano y Kenny's no dudó en responder rápidamente y con la verdad, no, estoy con un millonario. Expresó, aunque no quiso revelar el nombre de la persona para la que trabaja actualmente ni el rol específico que está cumpliendo. Sobre cómo fue la decisión de dejar de trabajar para Wanda y cambiar de empleador, el estilista explicó, estoy con un millonario que me dijo, ¿querés venir? —Bueno, voy obvio. Ante eso, Pachano se mostró de acuerdo con el cambio laboral que hizo Palacios. De todos modos, Wandanara y Kenny's Palacios habrían conservado su vínculo de amistad, de hecho, hace una semana, el estilista subió fotos de un boxtail reciente junto a su amiga y jefa.